Si elegir qué comer con tu novia siempre termina en pleito, en esta guía PM te damos tres grandes opciones, con las cuales siempre quedarás bien. Y arrancamos con la trattoria y pizzería Spiritello, la prueba de que la mejor comida italiana es la casera. Aquí los platos son cocinados de manera tradicional, como su especialidad, la pizza Spiritello con queso mozzarella, anchoas, prosciutto y queso parmesano. Ahora que si traes ganas de jugar a la dama y el vagabundo, date una pasta tagliatelle di netuno, o sea, tallarines con camarón, flor de calabaza, crema y jitoma techer. Creación original de Spiritello para conquistar ese paladar de mundo. Este lugar está en la calle Castor 3, en la colonia Prados de Coyoacán. Seguimos en esta guía PM dándote opciones para que dejes a un lado las sopas instantáneas. O sea, a media quincena lo entiendo, pero no siempre. Y como sabemos que no hay mejor manjar en este mundo que la comida mexicana, te recomendamos el beso huasteco para que le entres a los antojitos. Puedes empezar con la llamada degustación huasteca que incluye sopes, molotes, bocoles, tacos de barbacoa y queso. De plato fuerte está el siempre ganador pozole. Verde, blanco o rojo, depende cómo andes de humor. ¿Y qué tal el sacahuitl? Un tamal de carne de puerco tan rico que vas a querer conocer al animalito para hacerle una misa por su eterno descanso. Así que llégale a Córdoba 146 en la Roma Norte. Siguiendo con esta guía PM, dime qué se te antoja y te digo a dónde ir. Si tú o tu novia, que pues es la que manda, son amantes del sushi, la mejor opción es rocay. Basta decir que este restaurante japonés cambia su menú dependiendo de la frescura de los alimentos del día. Como los clásicos cortes de pescado crudo, o sea, el sashimi, ya sea de pargo rojo con sal del Himalaya o uno de pulpo de encenada. A eso le llamo globalización. Y para vivir la experiencia oriental al 100, date un atascón con los nigiri. Que es arroz con una capa de salmón, atún o camarón que se come con las manos. Y ahí sí, atásquese mijo. El lugar está ubicado en Río Ebro 87 en la Cuauhtémoc. Hasta aquí la guía PM.